El bufete Marson y Lomond envió a Europa a la abogada neoyorquina Kate Walker, en representación de los intereses financieros de una poderosa multinacional americana, para negociar la compra de la fábrica de autómatas y juguetes mecánicos Boralber. Kate aterriza en un pueblecito en el corazón de los Alpes franceses, Valadilén. Solo tiene intención de quedarse 48 horas. Por desgracia se entera de que la venta está en peligro. Queda aún un heredero legal, Hans Boralber, desaparecido desde hace muchos años. Kate debe encontrar a este misterioso individuo, ya que sin su firma la venta no se puede llevar a cabo. Mientras visita la fábrica abandonada se encuentra con un autómata de última generación llamado Oscar, que se presenta como el maquinista de una extraña locomotora detenida en la estación. Kate decide subirse al tren, esperando que este aparato y su maquinista la lleven hacia donde se encuentra su creador, Hans Boralber. Ignorando todas las críticas de sus allegados y las amenazas de su jefe, Kate Walker se embarca en un largo viaje que la conducirá de estación en estación cada vez más lejos hacia el este. Siguiendo las huellas del pasado de Hans Boralber, el recorrido de Kate está salpicado de inventos de este último, pero también de personajes que le conocieron y que se acuerdan de aquel hombrecillo genial y desconcertante para el que las construcciones mecánicas no tenían secretos. Irá reconstruyendo poco a poco lo que fue la vida de Hans y los motivos que lo impulsaron a huir cada vez más hacia el norte, hacia Siberia, en busca de los últimos mamuts. Después de atravesar de oeste a este una Europa marcada por las heridas del siglo XX, Kate por fin encuentra a Hans Boralber. Es un hombre anciano, cansado y enfermo, pero sigue poseído por las mismas obsesiones. Ahora, Kate Walker ha decidido poner punto y aparte respecto a su vida de antaño. Decide acompañar a Hans Boralber hasta que consiga ver sus sueños cumplidos. Hasta la mítica isla de Siberia. ¿Hay noticias de Kate Walker? No, señor. Todavía nada. Tenía que haber vuelto a Nueva York hace semanas. Yo creo que vamos a perderla, señor. Mucho me temo. No volverá. Llámela. Siberia es una isla. Una isla perdida en el mar. Dicen que Siberia no existe, pero se equivoca. Esa isla está cubierta de hierba alta. Una hierba extraña que se da en la nieve. Los mamuts la comen continuamente. Siempre tienen hambre. Hans, ahora tiene que descansar. Tiene mucha fiebre. Lléveme a Siberia, Kate Walker. Los mamuts, Siberia, todo eso. No es más que un sueño, Hans. Un sueño de niño. Júremelo, Kate Walker. No contesta a nuestros mensajes, señor. Pues siga probando, hombre de Dios. Hola, señorita Walker. Un momento, por favor. Yo... Dime eso. Hola, Kate. Pero bueno, chiquilla, conteste. Me doy cuenta de que su último encargo ha sido un poco espinoso para usted. La empresa sabrá recompensarla por ello. Créame. Kate, ahora tiene que volver a casa. Su sitio está aquí, en Nueva York. Su trabajo está aquí. Sus amigos también. Y su vida. Kate. Kate. Kate Walker. Se lo juro. Vamos a ir a Siberia. ¿Sí? Kate Walker. Oscar al aparato. Su maquinista. Oscar. ¿Ahora utiliza un teléfono? El señor Boralber me ha construido algo que se le parece mucho. Se ha inspirado en el aparato pequeñito que tiene usted. El señor Boralber es realmente hábil. Hemos entrado en la estación, Kate Walker. ¿Y dónde nos encontramos? El lugar se llama Romansburg. Bueno, voy a dar una vuelta para verlo. Tenga cuidado, Kate Walker. Sí, Oscar. Oscar. Sal pasa, ¿Y dónde está? Salto. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenida a Romansburg, la última ciudad antes de la inmensidad salvaje y glacial de la tundra Coronel retirado Emeliov Gupachev, guardia marcial del imperio y administrador del almacén general Para servirla, señora mía Señoras y señores, bienvenidos a Romansburg, ciudad fronteriza No, pero... ¡Qué inutilidad! No sirvo para nada aquí ¡Uh! ¡Qué recibimiento! Imposible, está cerrado Akali Kanto ¡Shyon, cálas! ¡Suscríbete! ¿Qué ciudad tan rara? ¿A usted qué le parece? Los trenes no deberían pararse nunca. No me gustan las estaciones, Kate Walker, ni las ciudades que las rodean. Para mí que eso es generalizar demasiado. Aquí todo es lúgubre y además no me gustan esas casas bajo los raíles. Me da muy mala espina. Tenemos que ser prudentes. Ah, Oscar. Siempre tan gallina. Hay que ver. Cada uno es como es, Kate Walker. A veces, Oscar. Me pregunto si no debería regresar a Nueva York. ¿Se arrepiente, Kate Walker? No lo sé. No creo que vuelva nunca a su casa. Ya es demasiado tarde. No está previsto que un automata como usted se ponga a hacer de psicólogo. Oscar, ¿dónde está Hans? Está en el último vagón. Supongo que trabajando, como de costumbre. Ese hombre no se puede estar quieto ni un momento. Cuando un trabajo es apasionante, no es ninguna molestia, Kate Walker. Eh, supongo que sí. ¿Cree usted que estamos cerca de nuestro objetivo? Cada vez hace más frío. Eso es cierto. Aunque por lo que a mí respecta, no tengo objetivos, Kate Walker. Pero el tren, y yo mismo, no hemos sido concebidos para funcionar eternamente. Le estaría agradecido si no le importa de hablar de todo esto con el señor Boralberg únicamente. Oscar, ¿está el tren preparado para continuar el viaje? Pero bueno, lo sabe de sobra. Lo tengo siempre en perfecto estado. Sí, ya lo sé. Pero pensé que con este clima tan desapacible... Entre otras cosas, fue concebido para tal fin, Kate Walker. Solo hay que volver a darle cuerda. Y por supuesto, usted no tiene intención de encargarse de ello, ¿verdad? Mis engranajes son complejos y delicados. No soportarían los rigores del invierno. ¿Cómo no, Oscar? ¿Cómo no? Hasta luego, Oscar. Será un placer volver a verla, Kate Walker.